El gobierno de España aprobó su aprovechamiento al incluirlo dentro de la planificación de las redes de transporte de electricidad de gas. Actualmente se ha dado la concesión de explotación de ese yacimiento geológico y luego tiene una planta terrestre, una infraestructura terrestre, un gasoducto y una planta terrestre. El planteamiento a la planta terrestre ha cambiado respecto a las previsiones iniciales, por lo que he podido comprobar que los diferentes grupos de la corporación municipal están más conformes con la ubicación de la planta terrestre. Y desde el ámbito de la llanidad valenciana, pues nos pelaremos cuando se presenten los proyectos constructivos de infraestructura, los respectivos estudios de impacto ambiental, pues que tengan las máximas garantías desde el punto de vista medioambiental, de seguridad de la instalación y sobre todo también de repercusión socioeconómica del proyecto de la zona. Es lo que nos importa en cuanto que sea una infraestructura que beneficia a lo que es el sistema gasista, que es muy importante para España, para la primera vención y para la provincia de Castellón especialmente. Pero también queremos que cuente con todas las valentías desde el punto de vista medioambiental, de seguridad y que, bueno, pues se pase abierta socioeconómicamente lo mejor posible en el municipio de Vineros y en los municipios de la zona. Por las características de la utilidad pública de la planta y la infraestructura, los 20 y pico kilómetros de afectados, sobre todo agricultores, se los indemnizará de alguna manera o no para atravesar las tuberías? Sí. Digamos que todos estos gasoductos contienen la regulación de utilidad pública, todos, incluso los gasoductos de distribución de la naturaleza natural que van transportando o vehiculando el gas a los diferentes municipios, desde la tierra, de la rega asista normal, ya contienen la regulación de utilidad pública. Este gasoducto también tendrá la regulación de utilidad pública y, por lo tanto, se trata de, siempre que sea posible, pues hacer pasar estos gasoductos, especializados públicos, para los dominios públicos, de tal forma que no hay que ocupar la mínima cantidad posible de terrenos privados, pero en el caso que no hay que hacerlo, en la franja mínima posible, pues contará en los beneficios de utilidad pública y, por lo tanto, los beneficios de ocupación y de expropiación, lógicamente, en la consiguiente indemnización. A veces, pues, de acuerdo en el dueño de los terrenos y, si no, pues, es el jurado que pica los preos de explotación. Es como cualquier carretera o cualquier infraestructura. Sí, a la zona, bueno, hace poco, Iberdrola y una entidad bancaria, si no me equivoco, van plantejar la posibilidad de explotar la zona eólica de los ports, y, a cambio, plantejaban como una compensación la construcción de una planta termoeólica, si no me equivoco. ¿Se sabe alguna cosa si podría, o termosolar, si podría ubicarse a Castelló? No, diguem que eso es prematuro, encara, eso forma parte de una convocatoria pública de unos parques eólicos desde la zona de los ports, en la provincia de Castelló, pero es un nuevo concurso eólico, donde esta empresa, pues, Iberdrola en la caixa, pues, es una de las empresas que se ha presentado, no hay más, si están, el plazo acabado, las van a pasar, si están, pues, abriendo lo que son las ofertas y valorando quién será el adjudicatario final de este concurso, pero tal. No estamos hablando de que si la primera propuesta de una empresa o otra es factible, ¿y dónde? Porque primero hay que ver cuál es la oferta o la solicitud que es.